Él es uno de los personajes más mediáticos y hasta considerado polémico de la provincia de Loro. Sus videos han sido virales y muchos han causado burlas y otros fuertes críticas. El día de hoy, Norman Carrión, o más conocido como Batucada, rompe el silencio y lo cuenta todo aquí en De Frente con la Cito. De Frente con la Cito Batucada. Ustedes le dicen así por su empresa de publicidad que tenía, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tiene, Sarumeño de Nacimiento? Sarumeño de Nacimiento, mi nombre es Norman Carrión Aguirre, mi madre es del Cantón Atahualpa, mi padre es del Cantón Zaruma. Vine hace unos 15 años acá a Machala, capital va a tener el mundo, me trataron súper que bien. Acá puse mi empresa Batucada Publicidad. Desde ahí te quedaste ya con el nombre de Batucada. En realidad Batucada fue porque cuando yo tenía 10 años mi hermano viajó a Chile, ¿no? Y en Chile mi hermano le habían regalado un CD. Para, 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 pam, para, pam, 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 pam. Esa canción de Batucada. Entonces es como la hora loca, brasileño la gente. Entonces, bueno, entonces ya que esa canción iba conmigo, todo alegre, todo bien, le puse Batucada Publicidad a mi empresa. Entonces Batucada Publicidad significa Batucada, bienvenida en Brasil. Entonces bienvenidos a los letreros, tarjetas, sus revolantes, trípticos. Por cosas de la vida cambié mi profesión, digamos. Y me he dedicado un poco a la minería, al camarón, pero ahí estamos dándole todo un poco. Cuéntame sobre tu niñez, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cuántos hermanos tienes? Bueno, sabemos que tu papá fue político, un político reconocido también de la parte alta de la provincia del Oro. Mi papá se llama Eduardo Federico Carrión Tandazo, es arumeño, le dicen Fico Carrión. Él es fundador de la extensión universitaria de Saruma. Con decoraciones, diplomas, sobran en la casa. Mi papi es una persona tranquila, nunca he estado en comisaría, en problemas ni nada. Mi niñez fue súper que tranquila, sino que mi papi como pasaba viajando tanto a la presidencia de la república, al congreso, fue diputado. Entonces yo pasaba solo, bueno, con las señoritas que pasaban en la casa. Y mi mami trabajaba en el Colegio Nacional 26 de Noviembre, Edilia Gerard y Aguirre Matamoros, de Pacha, una tierra muy linda, hermosa. Fueron personas que toda su vida trabajaron, o sea, estuvieron siempre para forjar un futuro mejor para ustedes. En mi familia siempre se dedicaba, nos gusta el trabajo. Yo cuando tenía una edad de los 9 años, 10, yo me compré unos puerquitos y comencé con unos chanchitos a criarlos, luego puerquitas porque daban más puerquitos y comenzó a crecer. O sea, yo les inculcaba eso, el trabajo también. El trabajo en lo que sea, pero trabajar. Mi hermano toda la vida ha sido trabajador. Entonces, de poco en poco fue creciendo, fue creciendo y me fui abriendo hasta que llegué aquí a Machala. También tuve un negocio en Quito, en la capital. ¿Te hizo falta en algún momento? En realidad, sí me hacían falta un poco, pero como pasaba mi abuelita, mis vecinos, las chicas que trabajaban ahí, colaboradoras, no decirle empleadas, porque fueron muy buenas. Entonces, yo pasaba una vida tranquila, feliz. Una niñez feliz. Sí, sino que el problema mío que tuve mucho, libre albedrío, ¿ya? Entonces, libre albedrío, yo hacía lo que yo quería, me quedaba hartas horas de la noche con mis amigos, los deberes casi me hacían las chicas que trabajaban, no me interesaba mucho el estudio. Entonces, para mí, el aprendizaje, el colegio, la escuela, no fue difícil. Me gradué con todos mis compañeros, por ahí con mis caídas, como cualquier persona, pero me gradué con mi promoción, los quiero mucho a todos mis compañeros. Entonces, todo bien, el colegio y la escuela fue excelente. Me doy cuenta que es la temporada más hermosa de la vida de un ser humano, porque uno cuando ya sale del colegio, de la escuela, tiene tanta preocupación que la riendo, que si tiene casa propia, la luz, el agua, que el carro, que las llantas, que el choque, que el vecino, que el crédito. Y cada vez un ser humano que va creciendo, quiere más. En este tiempo que te dieron como que de libre albedrío, de estar tal vez con tus amigos, vemos que te has relacionado mucho al salir, a farras y todo eso, pero a veces uno no se relaciona bien con buenas personas. Y en el momento, a veces de farrear, te hacen maldades. O sea, y mal que lo digamos, pero todos nosotros, o al menos la gente de aquí de la provincia de Oro y bueno, también de Guayaquil y todo, hemos conocido y hemos visto varios videos tuyos, focosos, inclusive mostrando partes íntimas de tu cuerpo. Claro, por supuesto. El alcalde de Bogotá, igual, en el Congreso mostró, candidatas a reina se han desnudado en partidos de fútbol. Y como dijeron tres políticos, que no quiero decir el nombre, que son importantes en la provincia de Oro. Cuando Norman hace una cosa, hacen diez, a los nueve nadie les toma en cuenta. Pero Norman Carrión, todos quieren, batucada, batucada, batucada. Entonces, cuando fueron las fiestas a Aruma, yo llegué al parque, como doscientas personas, batucada, batucada. O sea, esto a la final llama la atención. Pasó el artista que llegó a las fiestas a Aruma, no lo tomaron ni en cuenta. Llegaron, llevé batucada. Tú pegaste más que el artista en todas. No tanto eso, sino que ahora estoy haciendo una fundación, casita de Dios. He dejado el alcohol, llevo tres, casi ya cuatro meses sin ingerir alcohol, cigarrillo. ¿Te ha traído problemas con tu familia o con tus amigos que estos videos se hayan viralizado de una manera negativa? En realidad, sobre... me ha ido bien con las chicas, porque batucada, batucada, me ha ido bonito. Eso me ha ido perfecto. ¿Y con tu familia? Con mi familia mal, porque mi papi, mi mami, ¿cómo vas a creer? Que ni se quede, que ni se cojo. ¿Te han llamado la atención? Mis amigas de la iglesia me han dicho, no, pues Normita, ven a la iglesia. Pero lo que me dijo aquel pastor, en realidad, no he robado, no he matado, no he violado. Pero bueno, a la final no es malo salir a divertirse. Todos nos divertimos, todos salimos y hacemos nuestras cosas con nuestros amigos. Pero tal vez son esas amistades o esas malas amistades que te graban, pero lo hacen de una manera como para, o sea, ridiculizarte o tratar de viralizarlo y hacer una campaña negativa. Le agradezco a la gente que me ha grabado, le agradezco de todo corazón, porque gracias a ellos soy una persona nueva. Me doy cuenta de que ellos no han sido mis amigos, han sido mis enemigos. Pero yo me doy cuenta de que siempre esa gente que anda con rencor, con odio, con envidia, está atrás mío. Yo tengo muchos accidentes de tránsito, pero Dios ha querido que esté conmigo. Y como me dijo el pastor César Castellano en Bogotá, Dios tiene para ti algo grande, una buena mujer, un buen hogar, un buen trabajo. Yo jamás le he faltado el respeto a ninguna mujer aquí en Machala. Siempre que me han pedido contribuciones, barrios, parroquias, yo he dado. Yo siempre he llevado gente en mi carro gratuitamente. Jamás le he hecho el daño a nadie. Hay algo que tú me comentabas tras cámaras y es que este video en específico, este video en el que se ve una de tus partes íntimas, te hizo tocar fondo. Y dijiste como que hasta aquí, no va más. En el último video estábamos con cuatro amigas, tres panas, y mis tres panas se bajaron el pantalón. Y chuta, al uno nadie lo vio, al otro tampoco, pero a Norman Carrión lo comparten, que malcriado, que esto, que el otro. Y son sus sepulcros blanqueados. Son gente mala, sucia, fea, que lo único que hace es reírse cuando a alguien le pasa algo. En vez de decir, chuta, qué pena el joven, mira lo bueno que es en Navidad. O sea, hacer leña del árbol caído. Entonces, en vez de decir, chuta, ve lo bueno. Pero todo Machala sabe, sabe el alcalde, sabe los concejales, sabe el municipio, la reina, virreina y todo. Norman Carrión es una persona que colabora aquí en Machala. Norman Carrión es una persona que ha ido al asilo de ancianos. Yo quisiera saber cuántas veces ustedes han ido a donar algo al asilo de ancianos. Cuántas veces han ido a un orfanato, cuántas veces han ido al hospital. ¿Cuántas veces han ido? O sea, tú crees que te juzgan solamente por ver lo de fuera, lo superficial y no te conoces adentro. La mayoría de gente toma fotos. De repente, cuando alguien llega a ser político, llega al hospital. Cuando alguna chica también quiere ser política, llega al hospital. Aquí en Machala, Santa Rosa, Quito, Guayaquil, Cuenca, todas las candidatas a certámenes de belleza ganan y van a esto, a lo otro. Claro, con la plata del municipio, con la plata del pueblo, van a hacer obra pidiendo. Yo, Norman Carrión, con la plata de mi sacrificio, me levanto a las 5 de la mañana, me acuesto a las 10 de la noche. Yo no le pido plata a nadie. ¿Es algo que te nace? Me nace a mí, porque cuando yo era chiquito, a mí me gustaba que me regalen un chocolate, un bafferito, un tango, un galak. Entonces, ahora yo como a mí me gustaba el galak, el tango, yo le digo, toma, mijo, te regalo un galak. Y me abrazan los niños. Entonces, esas fotos no las subo mucho al Facebook, porque lo que uno hace con la mano derecha, no puede borrarlo a la izquierda. Exacto. Entonces, pero yo sí le quiero decir a la gente, en este mes de diciembre, un mes de amor, de tranquilidad, de paz, de armonía. No veamos, no juzguemos, mejor digamos, démosle oportunidad a una persona que sea ciega, compartamos con él. A una persona que sea minusválida, ayudémosla. A los niños que tienen problema, down, cualquier tipo de problema, vale ayudarlos. Yo me doy cuenta de que la mayoría de gente se dedica a la chupa. Yo tenía mi cumpleaños, y toda la gente de la provincia casi lo sabe. Yo nací el 24 de diciembre. Tenía ajustado una plata... ¿Nochebuena? Nochebuena. Niño Dios, me dicen. Bueno, ese río. O sea, el niño Dios. El bebé, ya. El bebé Dios. Entonces, yo tenía ajustado una plata, ¿no? Para llevar una orquesta, para hacer una fiesta, sin alcohol, pero una fiesta grande. Yo cogí todo mi dinero, lo saqué, lo puse en una fundita, y dije, voy a comprar caramelitos, juguetitos, y voy a compartir con la gente que necesita. Porque yo no puedo, en realidad, yo no puedo dejar pasar por alto la Navidad. Yo tengo un problema que le quiero contar a toda la provincia del Oro. No cambiemos una Navidad por el alcohol. No cambiemos una Navidad. Yo llevo 10 años sin estar con mi familia en la Navidad. Como cae el 24 de diciembre, mis amigos de mañanita, vamos a tomar un trago, vamos, whisky. Que yo ni azul, que yo ni oro, que yo ni de diferentes colores como el alcohol. Pero una fecha especial que uno tiene que pasar con la familia. Ahorita es el mejor whisky para mí es un vaso de agua con mi madre y con mi padre, los que me trajeron al mundo. Mi hermano Eduardo Iván Carrión Aguirre es el dueño del Lácteos La Vaquerita, el que también puso una ayuda económica, la leche chocolatada, el pan, para poder compartir con la gente. Entonces yo le quiero decir, si algún vecino te ofendió, discúlpalo. Si alguna vecina te ofendió, discúlpalo. El odio nada crea, solo el amor es fecundo. Pese a cualquier cosa, pese a lo que ha pasado, a las críticas, eso. Eres una persona que ha trabajado mucho y que sigue adelante contra viento y marea a pesar de las críticas. Esa buena persona, ese buen ser humano me imagino que te formaron tus padres. Si tuvieras algo que decírselos a ellos, que te escuchen frente a esa cámara, algo que tal vez nunca les has dicho por tu trabajo, por tu carácter, ¿qué le dirías a tu mamá o qué le dirías a tu papá mirándolo a esa cámara? Chuta, yo le dije a mi madre, del fondo de mi corazón, que me perdone por el daño que le he causado. Yo he sido tal vez, he sido un mal hijo. Ella no ha tenido la culpa, ella me ha sabido criar bien, pero mis manos como están llenas de corte, de golpes, es desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche que trabajo. Por eso es que a veces yo me duermo y la gente me toma fotos. Como tú me sabiste, me comentaste y me dijiste, en realidad uno cansado, uno cansado se duerme. Entonces yo le quisiera pedir perdón a mi madre y a mi padre por el daño, por el sufrimiento, por lo que les he robado la calma, la tranquilidad. Y decirle a cada una de las personas de Saruma, Portobelo y Piñas de la provincia del Oro del Ecuador que estamos abriendo una fundación, vamos a poner un consultorio para ayudar a toda la gente que tenga problemas con el cigarrillo, con el alcohol, con las drogas, con trastornos de conducta. No agredas a tu madre ni a tu padre. Yo jamás en mi vida le he insultado a mi madre ni a mi padre, pero les he faltado el respeto y los hechos que lloren, que sufran por mis accidentes de tránsito, por mi comportamiento que no les desobedecía. Yo pensaba que malos hijos son los que pegan a una madre. Han habido otros golpes que se llaman los golpes al corazón. Esos golpes al corazón hace un hijo cuando a una madre le hace toda la noche que lo espere, cuando le desobedece. A mi madre Gerardita Aguirre y a mi padre Eduardo Federico Carrión Tandazo se me quieren caer hasta las lágrimas. No tengo palabras para agradecerle lo que me han dado a mí. A mí me han dado educación, la ropa la mejor, siempre de marca, me han puesto desde pequeño a mí. Mi plata me ha sobrado, pero lo que no me ha faltado es el cariño de mis padres, pero porque yo me he alejado de ellos. Entonces ahora yo lo que hago es respetar a mi padre, a mi madre. Y que no son eternos, Norma, que en algún momento van a tener que irse y no hay que quedarnos con esa... Y yo cuando hablo de ellos se me pone el corazón triste, porque ya mi padre y mi madre los veo que tienen una edad avanzada y les quiero decir a todos ustedes que si tienen a la madre y al padre joven, que lo valoren, que los padres es lo más importante que hay en la vida. Una madre, mi mami me ha hecho el desayuno, el almuerzo, hasta me vestía para cuando me iba a la escuela. Y yo cómo añoro vivir en la casa de mi mami. Ahora me he ido dejando mi departamento para vivir con mi padre y con mi madre. Me hace llorar aquí. Entonces, en realidad... Es lo que uno siente. Yo tengo buen corazón. Yo sé servirse, ayudar a la gente. La gente, alguna, no todas, porque hay gente buena, en realidad se dedican a hablar. Este mes de diciembre siquiera, cójanse aunque sea con una aguja y tápense la boca. Hablen cosas buenas. O sea, hay mucha gente que a veces ese lado humano o lo que tú cuentas no lo conocen, ¿no? Y por eso es este tipo de entrevistas que mucha gente por ahí dirá son polémicas, son un poquito o cosas o picantes, pero es para precisamente conocer el lado humano porque de ti solamente dicen, ah, sí, la persona que hace los videos o la persona que tal vez está metido en algún problema o algo, pero no se dan cuenta. Todo lo que hay detrás de ti, todo ese cariño y ese arrepentimiento que muestras también para con tu familia, para con tu mamá que fue reina y me imagino que sí, seguirá siendo la reina eterna de tu corazón y de tu vida porque siempre estará para ti cuando todas las muertes te habrán fallado dicen que la madre de uno nunca es la que falla. Yo he tenido 1.500 problemas, además está que me toca, Iván. Yo he tenido 1.500 problemas en la vida, pero mi madre siempre ha estado ahí. He tenido tanto accidente de tránsito, pero mi padre siempre ha estado ahí. Entonces yo no podría decirle más a la gente de la provincia de Loro que si tienen problemas de alcoholismo, de cigarrillo, llámenme para ayudarlos. Tampoco se encierren porque yo pensaba que encerrando centro de habitación, poco de sinvergüenzas que ponen para ganar plata. El mejor centro de rehabilitación es tu familia. El mejor centro de rehabilitación es hacer conciencia. Entonces, ¿qué les quiero decir a todos ustedes? De que el día de hoy Dios me ha dado la oportunidad de estar aquí en este programa muy prestigioso de mi amigo Lacito. Entonces yo quiero decirle apoyémoslo a Lacito para que como este programa haya muchos programas más. Sí, Lacito. Sigue adelante, Lacito. Sí, Machala. Ahorita me gustó que me contaste que venía la reina. Qué lindo que venga. Que venga la reina, la virreina, el alcalde. Que venga todo el mundo. Que venga todo el mundo. Y armar una fiesta de felicidad. Yo me he dado cuenta de algo con viéndolo a mi padre en la cara y mi madre. Que nadie es eterno en la vida. Yo digo, cuando yo era chiquito uno juega con carros. Cuando es grande ya tiene un carro. Y cuando está viejo. Tal vez uno piensa que los papás son eternos pero no es así. En algún momento van a tener que irse. Y lo importante es irse con esa buena imagen que se lleven. Tal vez todos podemos fallar en algún momento, ¿no? Pero lo importante es arrepentirse y cambiar para bien. Quiero agradecerte Norman por habernos regalado este espacio. Sé que eres una persona muy ocupada. Estas también te están llamando por ahí. Pero sí quiero agradecerte por haber aceptado y bueno, pues haber conversado de frente con la CITO. Porque aquí las cosas se comentan de frente. A mí ahorita tengo yo en el teléfono tres partidos me piden a mí que me lance para asambleísta. ¿Te vas a lanzar para la política o no? En realidad yo quisiera ser el asambleísta del pueblo. O sea, ¿sí te interesa? Me interesa pero para luchar por el pueblo. Me interesa para luchar por los discapacitados, por los niños de la calle, por la gente sin vivienda, por los estudiantes que los han puesto este gobierno que de aquí de Machala se vaya a estudiar en Riobamba, que se vaya a estudiar en otro lado. No tiene plata ni para estudiar aquí en Machala y lo mandan tan lejos. Entonces, no podemos permitir seguir en un país donde el presidente, el alcalde, el prefecto, el asambleísta ponga las leyes a dedo. Entonces, yo quiero ir a luchar para hacer campaña, pero una campaña masiva para que cuando el pueblo se reúne, el pueblo diga, yo quiero esto, 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 el otro. Y en una magna asamblea decidir lo que está bien y lo que está mal. Es como por ejemplo ahorita, ya casi está anocheciendo y que yo te diga, la cito, vamos a tomar un desayuno ahorita, desayuno en la noche, eso no existe. Vamos a merendar, a comer una cena. Entonces, yo le quiero decir a Machala, en primer lugar, le quiero dar un mensaje por Navidad. Decirle a toda la gente de la provincia del Oro, que haga reflexión, que se ponga la mano en el corazón y que diga, esta Navidad la voy a pasar con tranquilidad. Si tiene ropita vieja, llámeme a mí. Si tiene canastas navideñas, llámeme, que yo la sabré llegar. Estamos haciendo nosotros un análisis. La gente que necesita, ¡pah! La gente que necesita medicina, ¡pah! La gente, o sea, estamos dándole a la gente que necesita, porque hay mucha gente que te regalo y a la persona que le regala, tal vez ya está tiene. Entonces, no. Entonces, yo creo que lo más importante de esta vida es servir al prójimo. Quiero mandarle un saludo a toda la gente de Saruma y que visiten Saruma porque está el mejor tirillo del mundo allá y las casas súper hermosas. Digámosle sí a Saruma. A Turismo. Claro. Hay gente que dice que Saruma está acabado. Acaba estará la gente en su cabeza que piensa eso. Saruma es una ciudad hermosa, Saruma es una ciudad mágica. Se han perdido algunas cosas de tanta magia, pero sigue siendo mágica. Claro. Muchísimas gracias a ti, Norba, por habernos acompañado en este Frente con la Cito y muchísimas gracias también a ustedes por seguirnos todas las semanas, los viernes, en punto de las 8 de la noche. Hemos causado roncha con este programa y nos vemos en una próxima edición con un próximo invitado. ¿Quién será? Bueno, pues, ya lo sabrá más adelante. Hasta luego. Dios los bendiga a todos. Suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!